Por quinto año consecutivo, quinto verano consecutivo, vamos a abrir el Centro Juvenil con muchas expectativas, con muchas ganas, como cada verano con esta oportunidad a la comunidad de poder abrir un espacio exclusivamente pensado más que todo para el adolescente que no tiene tanto lugar, digamos, que realmente se piensa en colonias o cosas que está más que todo para la niñez, esto está más enfocado para la adolescencia. Perfecto, ¿qué se piensan desde este lugar, qué actividades se están planeando? Para este año tenemos la idea, bueno, van a ser tres semanas, con la idea de seguir ampliando y que no quede solamente sujeto al barrio Fátima, las primeras dos semanas van a ser en donde siempre, ahí en el comedor de la parroquia Fátima, ahí ubicada en la calle Estrada y Pasaje Fátima, y la tercera semana, algo nuevo, una prueba piloto, lo vamos a hacer en el barrio Belgrano, en las instalaciones de la parroquia Inmaculada, bueno, la barroquia del barrio Belgrano, ¿no? Como una prueba piloto para ver si también funciona esta idea en otros espacios y quizás las próximas ediciones, fin de largo, vacaciones de invierno que también abrimos, poder hacerlo en simultáneo o seguir abriendo, digamos, el centro de Junín, distintas partes de la ciudad. El mismo grupo que va a asistir al Fátima, ¿puede seguir con ustedes en el Belgrano? Así es, porque como es libre y gratuito, digamos, sin inscripción, los chicos que van se han encontrado, bueno, con talleres de murga, torneos de fútbol, ping-pong, yenga, hay muchos juegos de noche, queremos incorporar bastantes cosas y como es libre y gratuito sin inscripción, los chicos pueden ir circulando libremente por el espacio. Perfecto, ¿qué valores también van a inculcarse a través de este tipo de juegos que apelan bastante a impulsar a los jóvenes que tal vez no tienen un espacio donde reunirse? Sí, favorecemos más que todo el tiempo libre de ellos y la confianza en ellos, digamos, habilitando espacios como para murales, que a veces es todo un tema para el vecino que te pinte en tu pared, a mí tampoco me gustaría, pero se habilitar espacios hablando con los vecinos, en la misma comunidad para que los chicos también se expresen. Tenemos el torneo de fútbol, que solamente un año lo hicimos con árbitros, después ya apelamos a no hacerlo, sino que sea como el fútbol, como la canchita, que ellos mismos vayan manejando sus reglas, viste, como cuando quitan meter la pata que tanto no, y la idea por divertirse libremente, y demostrándole a la comunidad que mucha cantidad de pibes no quiere decir que vaya a pasar nada malo, sino que se pueden divertir sanamente, y bueno, aprovechando lo que se puede aprovechar del verano, que entre todos nos viene tratando bastante bien, así vamos a tratar de potenciar bastante las actividades del aire libre, como el sábado, este primer sábado, mañana empieza, el primer sábado vamos a hacer una noche de juegos, así que esperemos que el clima lo acompañe, vamos a utilizar la mayor cantidad del playón posible, con bastantes juegos comunitarios, que los chicos puedan divertirse y bueno, y ver que puede salir de eso. ¿Quiénes son el equipo que está encargado de, tal vez, de reunir y de llevar adelante? Se creó una especie de comisión para armar el Centro Juníl hace 5 años atrás, y bueno, seguimos perdurando los mismos, ya con la idea de que... ¿Quiénes son? Bueno, yo soy uno, digamos, somos 10, 15 personas, digamos, entre ellos monitores, que son parte del grupo juvenil de la perroquia Fátima, ya con la idea de seguir ampliando, ampliarlo también en el barrio Belgrán, en otros barrios, ya quizás uno, ya con los 5 años cumplidos, darle la oportunidad a los chicos a coordinar este espacio, esa es la idea, hacer un poquito también de escuela, y saber que esto no es imposible, no es muy difícil, sino que es ponerle el cuerpo a la situación y saber que los chicos, viste, es habilitarle espacio, que el ingenio de ellos huele a una cosa, una maravilla, yo sigo, viste, pensando en el juego de las cartas y música, para mí eso es todo, pero los chicos vuelan, viste, con el hip hop, con muchas expresiones que tiene la ciudad, así como crece, también van creciendo las expresiones, y la idea, al menos en esas 3 semanas, enfocarlo en ese espacio, así que bueno, hay bastantes personas detrás. Bien, ya quedan inscripciones, aún quedan cupos abiertos, ¿a dónde puede dirigirse la gente, los chicos que tengan ganas de participar? Solamente para el torneo de fútbol, que es más que todo para hacer la cantidad de gente que van, es con inscripción, después los chicos, ya a partir de mañana de 5 a 9, 9, un horario, digamos, especulativo, ¿no?, porque siempre se tira hasta las 10 y media, de acuerdo a las actividades, pero sí se abren las puertas, sí o sí, todos los días a las 5, y los chicos van, hay carteleras en las paredes. ¿Cuántas se acercan? Se acercan, dice, torneo de truco, te inscribís, torneo de yenga, te inscribís, ping pong, te inscribís, es como tratamos de que sea un espacio libre, que no sea muy escuela, pero digamos, tratamos de que ese desorden sea organizado, entonces tratamos de que los que van participen de las instancias.